hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube fijaros que nos ha llegado hoy atención porque esto merece la pena grabarlo y es que tenemos nueva cinta de correr en este caso la vean la bh bank y ahí está nueve cita para empezar a entrenar ahora que vienen estos días de frío y os preguntaréis qué ha pasado con la otra pues la otra tenemos aquí ahí está que seguramente ésta la tenemos que quitar y cambiarla por la bh para que ésta o sea la nueva vaya allí en el lugar de la antigua al final ha sido temas de politiqueos el cambiar de una marca a otra lo que pasa es que como yo no podía esperar más pues mientras que liquidamos o se llevan la otra pues ya tenemos está aquí para poder entrenar así que ya veis que no tenemos excusas ya para terminar el plan de cara a barcelona sin cumplir los kilómetros y ojo que ahora vamos a poner a montar la cicle todo esto así que vamos a montarlo y ya veis que 2023 pues seguramente sí que vamos a meter ya muchos días de bici en este caso con con la cicle también de correr y poquito más ahora tocará reestructurar todo esto porque el rodillo este también lo tenemos que guardar hacerle sitio a la bici y de momento pues hasta que se vaya la otra cinta pues de momento lo tenemos que tener así así que estamos ahí pero hoy o lo que queda de preparación seguramente aún no la utilizaremos mucho intentaremos salir a la calle pero vamos aprovechar de paso el black friday porque en fines digital a todas las ofertas del black friday tenéis el 5% adicional y por ejemplo la bici es lo que más merece la pena creo que de 1400 se queda por 900 y pocos a 950 o por ahí así que son 450 euros de descuento yo en mi caso voy a montarla para cuando venga la cara y la tenga montada y os voy contando porque hoy también me tocan 30 kilómetros pero no he podido salir antes porque tenían que venir a montar la cinta y no me daba tiempo a más así que dejo la bici me pongo así que se ve mejor dejo la bici montada y os digo cosas porque a las dos vienen unos chicos de madrid que me querían conocer y pues de paso digo pues hacemos los 20 kilómetros y nada y ya lo tenemos todo listo fijaros la cicle ahí montada la cinta que ojo tampoco me disgusta mal tenerlo aquí pero sí que es cierto que molesta un poco el paso con la cocina pero en fin lo más seguro es que termine la cinta de correr terminará allá y la bicicleta así que la dejaremos aquí pegada a la ventana pero en fin eso será cuando nos quitemos la cinta de correr grande ahora habéis visto el comedor que si la caja de la cinta el cicle los dardos esto parece ahora mismo ya un gimnasio más que un comedor pero en fin es lo que hay ahí la bici en fin de locos me voy a cambiar que ya me están avisando para correr bueno cambiar no me falta ponerme el pulsómetro y a correr hoy me va a tocar dividir entrenamiento pero es que hoy vamos a tope no me da tiempo casi nada a tope y ya vamos a correr hoy tenemos visita aquí a albert y adrián que vienen aquí pues nada de de paseo venían de visita me escribieron por el instagram hay por el estraba y demás y vamos a correr ahí buenas y pues nada aquí estamos hoy 20 kilómetros como he visto que tú corres todos los días 21 no estoy intentando casi todos los días cuando no se puede prevista y luego ponemos un link de estrada pero todos los días hace 21 kilómetros más o menos aproximado o más entonces nada vamos a hacer hoy yo mis 20 y poquito más ya os iremos contando y aquí albert que también me seguía y nada pues han venido pues nada vamos a hacer el entrenamiento 2 del mediodía y 2 y 20 así que llegaremos por la ruta y nada nos vemos vamos a empezar ya que vamos con andrey adrián adrián eso adrián y albert ya sabéis que yo para los nombres y nada para que veáis un poco su historia él es de rumanía vivía en madrid que vinieron hace 23 años a los siete años albert decidió irse a viajar por ahí por el mundo con la autocaravana alquilaron el piso se compraron una autocaravana ya la van por ahí pues viajando albert estudia online en un colegio que en un colegio de madrid que es como si fuera un colegio de estos de de hijos de presidente cosas así que estudian online de gente que tiene muchos viajes compromisos y demás y ahí van estudiando en la caravana hoy ha hecho examen 2 exámenes cuando no corriendo corriendo en todos los sitios y donde quieren ir pues van y ya está para que veáis se habrán se habrán conocido mundo y carreras y mucha gente y gente gente mira hoy conocimos a juan claro a mí ya una persona maravillosa ya dije yo que era fácil me escribió por estraba le dije luego te escribo pero mañana quedamos y a lo mejor mañana también vienen a pista y luego ya se van a castellón de castellón a pamplona el verano en españa el invierno es el invierno cuando hace frío en españa y luego ya en verano a rumanía que ahora se quiere montar allí una empresa de montar carreras que en rumanía está todo muy verde no es como aquí con fin de semana hay 7 millones de carreras y así pues conociendo a gente y encima lleva desde marzo haciendo el ucraniano con 21 kilómetros diarios desde mayo desde mayo 150 sí sí porque ya vayan el estraba seis mil kilómetros este año seis mil y pico y yo lo calcule y hacer todo el año el ucraniano eran seis mil quinientos kilómetros así que lo tiene ahí y encima corre rápido es 1 13 1 14 en media 1 14 tengo 1 14 y 33 minutos en 10k casi master 44 años para que veáis de aquí corriendo conmigo ahora el ucraniano del día le estaba diciendo que los vídeos parece ya no es parece ya no sí pero no 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 hay nada ya no aquí claro arriba abajo todo el salir y el entrar en casa puestón el último tramo sí estamos sudando parece primer kilómetro y hace fresco pero está fuerte a 445 nos va a salir la media con 400 positivos los 20 kilómetros que parece que no pero 400 positivos es alguna que otra cuesta yo no hago todos los días 400 positivos con lo bonito que es correr en llano yo aquí vivía en valencia y me vine a náquera para entrenar montaña y ahora que estoy en la montaña entrando asfalto y ya no pero en fin me quedo aquí a vivir mejor aquí que en valencia aquí todo pues lo hemos llevado por la montaña por los caminos de naranjos que no te cruzan ningún coche nada toda naturaleza dos o tres coches nada más y terminando pues ya hemos terminado ya estamos aquí yo creo que ha sido casi también mejor tiempo 20 kilómetros 200 135 a 444 sobrado y a ver de pulso me sale 133 de pulsaciones medias y 400 poco positivos 414 ha cumplido ahí ahí pues nada ahora esta tarde de los 10 que me faltan y mañana por la mañana pruebas aunque si quieres como es en la pista suave puedes probar un poco y ya está mañana 24 25 en pista por la mañana en vetera y ya está sobrado aquí de visita voy a ver un coche vale el tiempo más rápido lo tenía en 503 503 yo ya salido a 444 y de esfuerzo relativo tenía 503 con 59 yo ya hemos sacado 61 así que vamos igual de bien que íbamos en octubre solo que vamos más rápido él ahí tirando todo el rato ahí que no aflojaba con liebres mejor mirad la diferencia estábamos por aquí ya está ahí arriba el estraba no engaña luego mirad mi estraba porque pondrá que he corrido con él entonces lo podéis seguir pero todos los días 21 algún día series algún día más menos y al ver también corre mogollón el tercero en el 3000 en el campeonato de rumanía ahí ahí se está preparando ahora para allí para los campeonatos de rumanía él es español de madrid pero tendrá la doble nacionalidad no claro porque él nació el nació ya en madrid me ha dicho entonces es madrileño pero madrileño y rumano al mismo tiempo y ya está ya se va a competir allí en el nacional pero de rumanía el 3000 solo 3000 y 1500 mira estaría para luchar con edu el bombas haciendo las series porque está mal si no ahí tiene edu un rival para hacer series o correr el domingo a 315 os tenéis que buscar una carrera para correr con edu el bombas ahí ahí al ver contra edu el bombas nos hicimos ahora hace poco una de 3 315 mira como edu el bombas está ahí ahí pues nada vamos a seguir que yo tengo que trabajar aún y luego me falta terminar y trabajar vale venga hasta luego